El informe de la asambleísta Germo Icalle. Unánime. Vamos a apoyarnos en una muy breve y precisa presentación que recoge los aspectos generales informativos necesarios para que a su buen criterio puedan aprobar o improbar este tratado, este acuerdo comercial entre la República del Ecuador y la República de Bélarus. El objetivo del informe es poner a vuestra consideración los elementos que tienen que ver con los contenidos de este instrumento internacional para su aprobación. El objeto de este acuerdo internacional tiene como objetivo evitar la doble imposición y la evasión impositiva en aquellos emprendedores, sean de Bielorrusia como del Ecuador, que decidan establecer negocios en los respectivos países, así como el de establecer una cooperación entre las entidades que tienen que ver, las agencias gubernamentales de estos países que tienen que ver con el tema tributario y cada uno de ellos. Bueno, existen unos antecedentes, la relación diplomática del Ecuador con la República de Bélarus es aún muy tierna, es joven, apenas debe llevar no más de unos tres años, en el 2014 se establecieron misiones diplomáticas en cada uno de los países y lógicamente también comenzó el tratamiento en el 2016 después de la suscripción en la capital de Bielorrusia y Minsk de este acuerdo de carácter comercial y tributario. Se siguió el procedimiento normal, hubo el dictamen previo de la Corte Constitucional que sancionó que es esta Asamblea la que definitivamente debía aprobar de manera final este acuerdo, dado que según los artículos 419 de la Constitución, cuando contiene posibles modificaciones de la norma nacional o tenga que ver con temas de carácter tributario, así debe hacerse por mandato constitucional. Claro, la Constitución también recoge en su normativa, tanto en el artículo 120 como en el artículo ya mencionado 419, esta posibilidad de que sea la Asamblea Nacional la que de manera definitiva sancione o denuncie un acuerdo de características comerciales. El dictamen previo vinculante de la Corte Constitucional contiene dos aspectos muy concretos. Una que, por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419, los numerales 3, 4 y 6, es necesario que pase a la Asamblea para su aprobación. Y el segundo aspecto muy importante, el que verifica que se ha encontrado que hay una concordancia de carácter constitucional con la normativa ecuatoriana respecto a la aprobación. Es decir, está el chequeo previo de constitucionalidad dado como su resultado favorable. Un breve análisis del contenido de este instrumento internacional. Ya habíamos dicho, este convenio tiene como objeto el evitar la doble tributación para aquellos negocios que puedan formularse tanto en la República de Belarus cuanto en el Ecuador por mutua conveniencia de los empresarios que así lo decidan. Y también el cruzar información por las agencias de tributación y en el caso del Ecuador, el SRI, para un control que evite la evasión impositiva y de una manera amigable y amistosa pueda solucionar impases respecto a temas tributarios. Este acuerdo, lógicamente, va a ser una señal positiva para los emprendedores que quieran invertir, que ya los hay de parte de la República de Belarus, aquí en el Ecuador, la provincia de Cotopaxi, ya es el sitio predeterminado para el inicio de un proyecto de montaje, ensamblaje de cabezales de camiones para la transportación. Será, pues, una noticia positiva el hecho de que se brinde seguridad jurídica, legal y tributaria, de tal manera que los escenarios futuros puedan sostener una fluida concurrencia de inversión desde el extranjero hasta el Ecuador y, lógicamente, en concordancia con una política con la que estamos de acuerdo, de una apertura del Ecuador hacia el mundo, dando garantías de seguridad en los aspectos tanto jurídicos como impositivos. Efectivamente, este acuerdo trata de evitar la doble imposición por lo cual consideramos positivo y este acuerdo también ha pasado todos los trámites normales que se requieren en la República de Belarus allá sus instancias legales ya han aprobado. Esto nos lo notificó en las reuniones que tuvo la comisión el señor embajador de Bielorrusia. Debo indicar que la socialización de este tratado, una vez que en el mes de junio se trató dentro de nuestra comisión, pues, contó con la presencia tanto del Ministerio de Comercio Exterior, con el señor ministro, así como el embajador que ya habíamos mencionado de la República de Belarus y todos ellos indicaban lo positivo de la aprobación y la ratificación de este acuerdo que ya fue asignado el año pasado. De tal manera que se ha cumplido tanto al externo en la República de Belarus como aquí en nuestra República que los pasos normativos previos. Entonces, hay conclusiones que en el informe que estamos socializando a la Asamblea en Pleno tiene nuestra comisión. En primer lugar, que toda la normativa constante en este acuerdo comercial efectivamente está acorde a la normativa constitucional. Eso lo verifica la Corte Constitucional en su dictamen previo y que efectivamente es positivo para las relaciones comerciales, para la fluidez de estas jóvenes, nuevas relaciones comerciales que tiene el Ecuador con la República de Belarus. Pero también el análisis que hizo el dictamen previo de la Corte Constitucional explica que muy potencialmente la Asamblea tenga que abocar algún tipo de reforma para facilitar por supuesto la aplicación de estas ventajas impositivas para que puedan los actores comerciales de ambos países poder automáticamente beneficiarse de lo que significa evitar la doble imposición y ahí tributar en donde decidan por situaciones de residencia hacerlo las empresas o los agentes digamos económicos de cada uno de los países. Las recomendaciones de la Comisión por supuesto van a tono con lo discutido en nuestra Comisión como digo fue aprobado por unanimidad y es el de sugerir al Pleno de la Asamblea se apruebe este acuerdo por considerarlo positivo pero a la vez también enviar a la unidad técnica legislativa con que cuenta la Asamblea para hacer un análisis porque vemos que en algunos acuerdos que ya los hemos aprobado siempre existe la precaución o la prevención del artículo 419 de la Constitución de que efectivamente podrían haber normas nacionales que tengan que ser modificadas para facilitar el aprovechamiento de los aspectos positivos del convenio y entonces tiene que ver fundamentalmente con una potencial reforma o análisis que requerimos de la unidad técnica legislativa de la Asamblea Nacional para que efectivamente poder cumplir a posteriori con alguna recomendación respecto a la modificación del artículo 1 numeral 8 de la Ley Orgánica para el Equilibrio de Finanzas Públicas que se incorporó a la Ley de Régimen Tributario y que en una primera mirada podría causar digamos discrecionalidad en los países fundamentalmente aquí en el Ecuador acerca de la situación de montos que se tendrían que exonerar de los regímenes impositivos esta es la conclusión del informe que recomienda finalmente aprobarse este acuerdo muy buenas tardes compañeros legisladores